Vale, a ver, New Game. A ver de que va esto. Vale, espero que no se haya petado. Dice que vamos a ver la cosa más increíble jamás construida. Se llama Poppy. Y es la primera muñeca más inteligente en el mundo. Cuando una niña habla, Poppy le da una respuesta. Es la primera muñeca que puede mantener una conversación con una niña. Dice, no me creéis, simplemente mirad, ¿vale? Yo os lo traduzco, ¿vale? Porque esto está en inglés. Es una típica anuncia de los 80, así. Y dice, es como una muñeca, es como una niña de verdad. Y bueno, esto no hace falta que lo traduzca, creo yo, ¿vale? Pues dicen, en plan, que se quiere ver bien, como una niña de verdad. Mira, lo típico de, wow, es increíble, puedes tepillarla, puedes hacer no sé cuánto. Eh, lo típico, ¿vale? Esto no lo voy a traducir, ¿vale? Lo digo ya. Vale, da un poquito de mal rollo, ¿vale? Yo, si fuera ya un padre, no lo compraría, ¿vale? También te digo. Sobre todo después de ver esas, esas cabezas de muñecos. Sobre todo después de ver estas cabezas de bebés. Sobre todo después de ver esto, ¿vale? Yo, ¿vale? Ah, me loco, pero no iría ahí y no compraría, ¿vale? Pero bueno, es mi opinión. Vale, vale, vale. O sea, hay un poco esto... Ah, mierda. Y hay una flor. Vale, una flor roja y hay un... Vamos a ver. Play time. Vale. Ok, vale. A ver si me puede asustar. Me considero una persona que no se suele asustar con mucha facilidad. En plan, me puede asustar, pero... Eh... Soy más difícil de asustarme, así que vamos a ver si esto consigue... Hacerme saltar. Eh... Estoy jugando con mando porque, o sea, empecé a salir una puta mierda jugando, ya os lo digo. Empecé el teclado y ratón, soy malísimo, así que... Mando. Vamos a ver. Load o loadín. Vale, vale. Esto como... ¿Cómo va? Eh... Scout... Vale, voy a hablar una cosa antes en configuración, en plan... Eh, control es importante. Jump, Space, Sipirsky. Mierda. Bueno. No quería hacerlo. Pero voy a tener que jugar con teclado y ratón. Ahora vuelvo. Vale. Ya he vuelto. Ya tengo el... El ratón. A ver. Eh... Move, W, A, S, D. Vale. Normal. Jump, Space. Ok. Run. Eh... Sí. Lo voy a dar a... Pum. Puedo... Puedo cambiarlos. No puedo cambiarlos. Porque en el control es pero no me deja cambiarlos. Settings. Links. Eh... Vale. Subtítulos. Ah, mira. Estaban... Hay subtítulos. Pues mira, no lo voy a tener que traducir. Ok. Miro esto por mi y tal. Vamos a... Dejarlo. No vaya a ser que después lo que dice se vuelva loco. Eh... Item. No. Me da igual. Run. Shift. Vale. No puedo... Cambiarlo de alguna forma o algo. No. Eh... Vale. Pues no parece que pueda hacer mucho. Eh... ¿Esto cómo se corre? Me han dicho shift. Esto va a ir mal, eh. Ya os lo digo. Esto va a ir más mal. Buah. Y si no me dejan cambiar los controles esto va a ir más mal. Esto ya os lo digo yo. Que esto va a acabar muy mal. Esto va a acabar muy mal. Y no porque sea un juego de terror. Vale. Hay cajas. Vemos y tal. Ok. Eh... Un gato, ¿vale? Del Averno. No me fío de ti. Eh... A ver. Eh... Nunca he jugado... O sea, no he jugado a muchos juegos de terror. Porque no he dejado a ninguno. El juego más similar a un juego de terror. Podríamos decir que es el... Prey. El único. Eh... Vale. Etu Interact. Vale. Eh... No. No se puede, ¿vale? Vamos a ver si puedo de alguna forma. Vale. Por ahí no se puede. Ojo. Esto... El de estar corriendo. Que tengo que estar dando con el meñique. Os juro que me está matando. Os juro que me está matando. Eh... Vale. Ya decía yo. Vale. Que... Eh... Rojo, amarillo, rosa, azul. ¿Puede ser? Vale. Eh... No os voy a decir y no os voy a mentir. Eh... Sé cómo es más o menos Poppy Playtime. Porque... Eh... Es un juego famoso y le he visto algún que otro gameplay. Aunque no completo porque tampoco me quería hacer muchos spoilers. Y tengo una memoria de pez y se me ha olvidado. Eh... ¿Puede ser? Eh... ¿Cómo era? Vale. Ya va muy mal. Empezamos muy mal. Empezamos altamente mal. ¿Cómo era? Es... Ah, coño. Es verde. Es rojo, amarillo, rosa, verde. 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 Corre, corre, rojo. Vale. Eh... Rojo, amarillo, rosa, verde. Bien. Así. Sí, así, sí. Bien. Esto. Una cinta. Vale. Podemos coger cosas y... Vale. Eso está lleno de polvo. ¿Se puede meter por aquí? Sí. Vale, se puede meter. Eh... Playtime. A ver. A ver. El grab pack. Es como un coso, ¿vale? Con manos en los lados. Que... Puede... Esto es lo que yo ya sabía, ¿vale? En plan... Que puedes lanzar las manos y hacer cosas con ellas, ¿vale? Como manos de verdad. Esto es lo que más lejos. Básicamente. Vale. Eh... Ok. Eh... Vale. Esto ya... No sé. No lo dispare salvo. No. Vale. Vale. Esto... Para... Conducir la electricidad. Ok. Thank you. Venga. Adiós. Venga. Toma por culo. Venga, adiós. Eh... Que sí, que sí. Eh... ¿Dónde está? Que sí. Playtime. Sí. Sí. Sí, vale. Se abre esto. Ya decía yo que esto se iba a abrir. Eso... Eso no lo sabía, ¿vale? Porque esto no lo sabía. Porque aquí ya sé que no llegué... En los gameplays que vi tal, pero... Eh... Puedo interactuar con la... Me habían dicho. Ah, que esto ya era. No le he visto la forma. Yo no le he visto la forma, eh. Uh. Uh. Vale, vamos a ver si puedo. Había aquí... Esto que tampoco hay que ser muy inteligente para saber más o menos... Lo que hay que hacer. Voy a hacer... Saltar. Te vas a mover. Si es que lo estoy viendo ya, ¿verdad? No te vas a mover, ¿verdad? Venga. Eh, chócala, chócala, chócala. Eh... ¿What? Pero... Le acabas de atravesar... Le acabas de... ¿What? Pero... Eh... Tú eras... Fugi-guugi, ¿no? Creo que eras sí, Fugi-guugi. Eh... 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 ¿Por qué? Hay un botón. No me deja presionarlo. Ah, con la E. Con la E. Vale, era con la E. Eh... Eh... Por lo que ve que ir por ahí, así que... Tú hasta no tenías la llave, ¿vale? Yo me voy a apartar, ¿vale? Porque tengo que correr. Pa' mí. ¿Qué mejor? Eh... Eh... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ahí... Ah... Por ahí no puedo tampoco ir. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Esto lo puedo mover? Vale, sí. Vale, es... Es... Lo mantengo, pero para saltarlo... Tengo que volver a... A darle. Vale, vale. Eh... No puedo... ¿Por dónde tengo que ir? Pues juro que me he perdido. Eh... ¿Por aquí puede ser? A ver con la E. No me deja abrir nada, pero nada. Es que no me deja abrirlo, tal cual. No me deja. Llaves. Pues tengo aquí llaves. Un segundo. En ítems tengo aquí, ¿no? Es que tengo aquí la llave, ¿no? Vale. ¿Por qué no me deja abrir la llave? Tengo la llave aquí. Tengo la llave. Ah, en... En... En power, ¿verdad? Es aquí. Estoy muy ciego. No te muevas. ¿Vale? No te muevas. Eh... Con la E. Pues... Va, es una puerta, tío. Eh, os juro. Esto sí es súper oscuro, la verdad. Me refiero... No veo una mierda. Eh... Remember, do be kind to other, don't stay past 8 pm. Que me da igual, ¿vale? Vale, a ver. Eh... ¿Por dónde hay...? Vale, hay conduct... No sé si puedo aumentar el brillo o el gamma esto. Es que... Os juro que está de muy oscuro. Vale, supongo que le doy una vez... ¿Ves? Esto... ¡Ajá! Y... ¿Qué hago ahora? ¿Y a dónde voy? Es que no sé a dónde ir, la verdad. ¿Ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, me ha afectado el sonido ese, la verdad. No me lo esperaba. Es que, es que cómo sabía que se iba a ir. Es que cómo lo sabía que se iba a ir. Bueno... Ahora, yo soy Huggy Wuggy. A ver. Eh... ¿Por dónde tengo que ir ahora? Se ha restablecido la... Entonces, ahora que tengo que ir... Porque me he quedado pillado. Me cago en... Ahora. Me estaba quedando pillado. A ver. No me mire con esta cara, porque se... Ha desaparecido, ¿vale? O sea... Los muñecos no se mueven. Ni tú, tan movido. Así que no me fío de ti. Anda. A ver. Estoy yendo corriendo todo el rato para acostumbrarme. Pero es que me estoy haciendo un daño en la mano. Os juro. O sea... No he jugado ningún juego de PC. Con normales con letras de teclado y ratones. Excepto en Prey. Porque no podía... De otra forma. Vale. No sé que eso está... Si se está escuchando esto aquí. Pero está escuchando algo, ¿vale? Un motor o algo. Pero bueno. Mejor no me acerco, porque es que no me cío. Eh... Puede ir... Hola. Suger. ¿Por aquí puedo abrir o no se puede...? Ah, sí que se puede abrir. ¡Qué bien! Se ve de... Se ve... Vale. Eso no me lo esperaba. No me lo esperaba, pero... Maldito jug... Juggurri o como se llame. Eh... Ok. Esto... A veces se queda pillado, ¿eh? O sea, yo le doy a veces... No... 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 No tira, ¿vale? Otra vez. Esto... Esto es como antes, ¿no? Esto... Sé que había cintas. Vale. Como he dicho antes, sí que he visto algún que otro gameplay. No me lo he visto en el toro. Pero sé que había cintas que se podían meter. ¿Vale? Entonces... Eh... ¿Dónde está la cinta? Si hay una cinta ahí... O me la he... Que igual ya me la he saltado, pero... Vale. Por si acaso llega a estar detrás. Porque sería... Eh... Un sitio oculto bastante obvio. Pero, por si acaso... Vale. No parece, no. Vale. Un montón de muñecos por ahí, por lo que estoy viendo. No están ocultas... La cinta. No sé dónde está, la verdad. No os voy a mentir. Así que nada. Eh... No, porque no estaba aquí, ¿verdad? Bueno, pues... Mala suerte. No vamos a poder ver todas las cintas. Eh... Vale. Eh... ¿Puedo interactuar o hacer algo con esto? No sé si se habrá oído, no sé si se parte de la música, pero se ha escuchado algo que no me ha gustado una mierda, la verdad. Eh... No puedo interactuar, ¿verdad? No, no puedo. No parece ser que pueda interactuar. Ni con la E, no puedo interactuar con esto. Vale. Vale, he cogido algo, no sé el por qué ni nada, pero vale. Ah, vale, sí. Este se ponía aquí, vale. Vale, no puedo interactuar ya. Entonces supongo que tendría que coger las cuatro y dejarlas por aquí. Vale, por las tres que quedan. Qué mal rollo, guys. El... 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 El maldito niño este. Uh... Ha salido disparado. Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí, anda. Uh... Salen disparados. Eh, ¿me puede agachar de alguna forma o algo? ¿Se puede agachar? Es que... En serio que no sé si me puede agachar o algo, eh. No me puede agachar. No parece, no parece... Voy a mirar un segundo los controles otra vez, ¿vale? Crouch control. Pero, ¿cómo quieres que le...? Pero, hijo mío, si tengo cinco dedos en esta mano, ¿cómo quieres que le dé esto mientras me muevo? Es que es imposible. Lo siento, pero no me... Los controles a mí no me gustan nada, ¿vale? Yo, voy a ser sincero, los controles son una mierda. Mire, que puede ser que sea yo que no esté acostumbrado. Pues seguramente, ¿vale? Pero no sé, al menos dame la opción para cambiar los controles. Porque yo quiero cambiar los controles. A ver, a ver. A ver, un segundo. Ahora sí. Vale. Podemos... A ver. ¿Por qué no puedo...? A ver, un segundo. A ver, no puedo, a ver. A ver, ven aquí. Vale. Y aquí ya se queda pillado. Ah, vale, ya puedo pasar, vale. Vale, tengo una. Vale, ahí está la otra. Falta una más. ¿Dónde puedo estar? No tengo ni idea. Por lo que hay cosas de arriba. No sé si estará por ahí alguna de arriba. Voy a intentar... A ver si puedo. Estoy tonto, si hay una puerta ahí. Ah, no. Esto es por donde he venido. Vale, vale, vale. Esto es por donde he venido. Por si acaso voy a quitar las cajas. Por si acaso. No vaya a ser. Me falta una. O ya he cogido las tres que faltaban. Es que sinceramente no lo sé. Creo que me faltaba una, ¿no? Bueno. No lo sé. Puedo probarlo. Siempre puedo probarlo. Así que voy a ir a probarlo. Pero antes me voy a mirar una cosa. Porque la tinta estaba por ahí. Si me la salto, me da igual. Es que... ¿Veis cómo me faltaba uno? Es que lo sabía. Es que lo... Sabía. Eso... Eso, Azul, es el... Estoy alucinando o estoy yendo al hui hui o como se diga, el coso ese. A ver, un segundo. Tengo que subir, así que voy a subir. A ti no te he encontrado, así que... Lo siento, pero adiós. No voy a estar aquí una hora para buscarte. A todo esto. Un segundo. Estoy grabando. Un segundito. Vale, sí. Estoy grabando. No vaya a ser que pase como alguna otra vez. Sí, era él, hijo de puta. Ven aquí, venga. Cagón. Baja a la cancha. Baja. Baja. Baja, baja. Ven aquí. Ven aquí, hijo de Gugi. Venga, venga, venga. Que míralo al cabrón. Estaba ahí el cabrón estirándose. Pues antes no lo he visto, la verdad. Esa es la mano roja, ¿no? Parece que sí, que es la mano roja. Ojo, ojo. Ojo, ya tengo. Esto es con el otro bot. Sí, vale. Es izquierdo o clic derecho. Vale. Entonces esto es pam, pam, ¿verdad? Vale, por ahora no está viniendo. Vale. Me van a matar los controles. Me van a matar los controles. Espero no tener que estar ahí mucho rato porque... O sea, estar agachado mucho rato porque si no os juro que es que me muero. Es que me muero. Vale, ¿ahora qué hago? ¡Oh! Vale. Ah... ¿O no? Pues ahora ya no sé qué hay que hacer. Ah, vale. Se puede ir por aquí, vale. Se puede ir por aquí. Se puede ir por aquí, vale. Se va por aquí. Vale, estoy oyendo ruidos. Espero que sean los ventiladores, la verdad. Ajá. Bueno, espérate. Esto sería así. Vale. Esto sería... ¡Pum! ¿Y esto cómo es? ¿Y le doy directamente ya? ¡Sí! ¡Hostia! Que se mueve, que se mueve, que se mueve. No me estoy moviendo, ¿eh? No me estoy moviendo yo. Estoy solo, ¿eh? ¿El juego? ¿Puedo aguantar yo para que sea más rápido o...? Sí, vale. Sí, puedo. Parece ser. Eh... Ok. No sé una mierda, ya os digo. Eh... Vale. Me ha sorprendido, pero bueno. Vale. Ya, con una de estas me caigan los hurdy-wurdy. Oye, hurdy-wurdy, ¿vale? Los hurdy-wurdy, hurdy-wurdy. O como se llame, es que os juro. Eh... ¿Dónde estoy? Vale, ahí no sé si habrá visto. Se ha habido un pequeño... Se ha petado un poquito, pero bueno, ¿vale? Eh... Vale. ¿Me puedo coger la cabeza del bebé? Venga, me vas... Ven conmigo, me protegerás de todos los males. Bueno, no, vale. No puedo cogerla. Qué pena. Vale, hay un botón aquí. Eh... Es la con la E. Vale, no le... Eh... ¿No me dejen interactuar con él? Eh... Make a new friend. Our opponent, el leo, a la visionary. He got set of the blatant scones, the third phase, bla, 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 bla. These machines can do all that and more. Eh... Sí, lo que tú digas. Esto no lo voy a traducir porque es relleno. Eh... Eso es más relleno que el asunto. Eh... Vamos a ver. Eh... Eh... Vale, puedo subir por ahí. Y tampoco parece que haya mucho más que hacer. Entonces voy a subir por aquí. Y os juro, me estoy reventando los brazos, la verdad. Que me da más miedo el cómo voy a acabar de esto que con el hurdy hurdy, la verdad. Eh... Sé que es Huggy Wuggy, pero es que ahora no me sale el nombre. Ya, eh... Estoy nervioso también, no os voy a mentir. Y me da igual. Vale, ya. Ah, bueno. O puedo hacer eso también, ¿vale? Puedo hacer campo, puedo hacer eso también. Es una opción, la verdad. Es una opción. Es una opción. A ver. Eh... Puedo darle aquí, ¿vale? Esto no. Puedo, ¿vale? Vale. Puedo en plan... Hacer esto así. Hacer esto así. No, pero está mal. Está mal. Es que no me va a llegar. Eh... Vale. No me va a llegar. Entonces, ¿puedo? No puedo con la roja. Es solo con la azul. No, no es que no pueda con la roja, con la azul. Es que no... Ahora, vale. Joder. Esto por aquí y esto por... ¡No! No, me he caído. Bueno, da igual. Vamos a seguir. Eh... Que... Quería ver si podía subir. Porque sé que en el... En el... Había un taller donde se podía subir. Encantándote. Pero creo que será para el segundo episodio o algo así. Porque esto va por episodios, ¿vale? Aunque no es mi idea jugar el segundo. Porque cuesta dinero. Y esto lo han puesto gratis. Mira, para probarlo hacer un... Un pequeño... Try, ¿sabes? Vale, creo que esto... Eh... Lo voy a editar, pero... No sé qué hace, la verdad. Voy a poner... Con esta, la verdad. Vale. Y... Eh... Voy a hacer esto por así. Esto por así. A ver, voy a... A ver, eh... A ver, que igual no lo está entendiendo igual. Y si hago esto... Es para esto lo han hecho seguro aquí. Es que segurísimo. Vamos, me juego lo que quieras. Entonces... ¿Juego? Vale. Es que tampoco me llega así. Vale, voy a intentar... Os juro que no sé cómo hacerlo, la verdad. Eh... Si hago esto por aquí. Hago esto por aquí. Y esto... Ah... Esto, perdón. Aquí. ¿Puedo? Desde aquí. Eh... Vale. No está funcionando como quería, la verdad. Pero... Pero... Vale, por aquí parece ser que cuesta... No sé por qué caminar. Eh... Vale. No sé por qué no funciona lo que quiero hacer. Eh... Y ya no sé qué hacer, la verdad. Voy a probarlo otra vez. Una vez más. Venga. Si hago esto por... Así. Y ya no puedo más. Pero es que tampoco me deja pillarlo por aquí. Si puedo... Esto me deja pillarla. Y con esta también. Entonces, ¿por qué? Si hago esto así. Un segundo. Voy a hacer una cosa. A ver si puedo. En plan... Esto así. Esto así. No. Vale. Y si hago esto en plan... Así. Vale. Vale. ¡No! Otra vez me he caído. ¿Hay daño por caída o algo? Porque se ha quedado todo... Mal. Pero bueno. Eh... Bueno. Podéis llamarme ya estúpido. Porque no sé cómo... Soltener este puzzle. Este problema. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Pero... Si veo que se hace muy largo. Pues igual hago algún corte o algo. Porque no sé yo la verdad. No hay nada más con lo que pueda interactuar. ¿No? En plan... Porque no parece. Solo puedo interactuar con ese y con lo otro. ¿Vale? Entonces... Y si lo puedo... Lo puedo hacer al revés. En plan... No vale. No parece. Mi puntería. Me encanta mi puntería. ¿Vale? Lo peor es... Lo peor, ¿vale? Aparte de la puntería. ¿Vale? Es que yo he jugado un montón de shooters. He jugado muchos con los shooters y tal. Y tampoco era malo. Yo que me hacía bastantes... Me hacía algunas nucleares a veces. ¿Sabes? Pero claro. Ahora estoy con el corazón. Y yo estoy, vamos... Que doy sida y cáncer y todo al mismo tiempo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Puedo? Venga. Que sí que se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Puedo? Vale. Es que aquí hay una pared invisible. Es que hay una pared invisible. Por eso no me dejaba. Es que literalmente hay una pared invisible. ¿Y puedo? En plan... No. Ah, vale. Vale. Es que comparte. Vale. Es que comparte cable. Vale, vale. Creo que ya lo entiendo. Creo que ya lo entiendo. Eso comparte cable. Y por eso no puedo ir. Sin embargo, si yo voy por aquí... Se pilla y me hace perder más cable del normal. Pero si yo voy por aquí... Vale, 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 vale. Es que antes lo he intentado y no sé por qué no me ha dejado. Vale, 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 vale. Entonces esto era fácil y simplemente soy tonto. Que tampoco es una novedad, pero... Te apunto bien, que solo falta eso, ¿vale? Pues entonces ya está. Esto es fácil. Esto es easy peasy. Entonces yo voy por aquí. Vale, pongo esto. Vamos por... Aquí. Y tampoco llego. Puedo en plan... Estoy probando cosas, ¿vale? Estoy probando cosas. Vale, desde luego se tiene que poder hacer desde aquí, ¿vale? Eso está más que claro. Pero vamos, se tiene que poder hacer... Hijo. Entonces, la cosa es... Hago... Eh... Así y así... Yo ahora... Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Paso por aquí. Vale, ya está, ¿no? Sí, pero no. Creía que ya estaba y no. Creía que ya estaba y no. A ver. Pero ya lo tengo, ¿vale? Ya lo tengo, ya lo tengo yo. Yo ya lo tengo. Entonces yo voy... Por aquí... Por aquí... Lo pongo... Voy por aquí... Lo pongo... Vamos por aquí con cuidado... Con cuidado... Y le damos. Ahora sí, venga. Ahora podemos avanzar, ¿vale? Ahora me tiro que... Es... Vale. Vale, se ha parado ya, ¿vale? Me parecía que se iba a petar todo, básicamente, porque escucharon un montón de chispazos. Vale. No me he muerto antes cuando me he caído varias veces. Entonces yo voy a poner que no me voy a pasar nada. Ha suenado roto, pero está bien, tranquilos. Vale. Ahora ya puedo darle a interactuar con esto o no. Vale, vale, vale. Me he asustado, me he asustado. Vale. Puedo darle. Vale. Esto está encendido, esto está encendido. Y esto... ¿Le puedo? Vale, sí, sí, sí que le puedo, vale. 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 Eh, que por cierto, me están observando. Pero bueno, mira. Para un ojo y para otro, mira. Vale. Vale. Están haciendo algo, ¿eh? Algo está pasando, no sé el qué, pero bueno. Que por cierto, cuando hago así os tomaré un montón. Eh, vale. Vale. Eh... Vale. Power what? Ponía Power add. Ponía Power on o algo así, pero esto estaba apagado antes. Vale. Esas son las piezas que hemos dejado. Vale. Creo que estamos haciendo el gato ese roto que estaba antes por el suelo. Creo. Diría. Puede. Quizás. Tal vez. Eh... Vale. Ok. Vale, vale, vale. Ya está aquí, vale, ya está. Míralo, 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 míralo. Estoy viendo esto. Me da que vamos a tener que ir por aquí. Porque esto es demasiado evidente. Y me está revent... Y me está doyendo un montón el dedo meñique, ¿vale? De estar así. O igual no. Bueno, igual no tenemos que ir o sea. Vale, lo cojo. Mira, esta está la muñeca, esta. El Pupi creo que era, ¿no? La muñeca Pupi. Creo que es. No sé. La verdad, no tengo ni idea, pero bueno. Vale, es que hemos cogido el muñeco. Vale, creo... Lo estoy escuchando algo que me ha dado miedo, pero creo que ha sido... Una cinta o algo, vale. Eh... Eh... Ahora acabo con el muñeco. A ver... Si le doy a la E... Aquí igual... Ah, pues mira, sí, era aquí, era aquí. Vale, vale, ahí. Vale, bien. Ok, bien. Y vamos a ver. Antes de irnos, quería mirar por aquí porque sé que había una cinta. Porque antes he visto ahí arriba una. Aunque ya no puedo subir, pero bueno. ¿Esto qué es? Un segundo. Adoptan Orphan Today. Ok. Ok. ¿Vale? Vale, esto es... Ah, un anuncio de estos para... ¿Qué es eso? Hay como un muñeco súper roto, pero bueno. Eh... Está súper oculto ese muñeco, pero bueno. Eh... 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 Corre, 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 corre. Eh... Eh... Mira, pues sabía que teníamos que ir por ahí. No me pongas esto. Que no sea una mierda. Que no sea una mierda. Me... Me estoy reventando el dedo meñigo. Anda que te follen, anda. Anda que te follen. ¿Por qué no te follen? ¿Vale? Eh... Por aquí. Sigue los rojos, 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 sigue los rojos. Vale. Estoy corriendo, ¿verdad? Es que ya no sé ni por... Si estoy corriendo o si no. Corre, 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 corre. Corre, corre Estoy escuchando detrás mía Vale Corre, 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 corre Eh, no querráis saber como tengo mis manos ahora mismo Vale, puedo meter Corre, 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 corre Don't look back, me supongo Vale, yo no voy a mirar Vale, stop, no Stop mis pelotas Corre, 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 corre Vale Vale, manos, manos Venga Venga, venga, venga Que te apoye Eh, vale Vaya moda de cosas Uno, los muñecos no se mueven Y dos, los muñecos no tienen sangre ¿Por qué al reventarse la cabeza tiene sangre ahí? Eh, bueno Eh Ya te jodan, juguigugi o jordigurdi, como se diga Eh, vamos Y la verdad es que estoy, he estado nervioso la verdad Eh, no ha sido No me ha dado tanto miedo como No me ha dado mucho miedo en realidad Es más, ha sido La tensión y los nervios del momento de la persecución Pero como tal, tampoco me Me ha dado mucho miedo Por lo que veo Oh, cinta Vale, hay que ver una televisión Supongo que se pondrá por ahí la cinta Eh, puedo Estoy ahora Con la mano toda temblando Que me duele, ¿sabes? De los nervios Y de estar con Tengo el ratón Vale, se ha puesto automáticamente No le he tenido que dar la like Vale Bueno, experimento tal No se, ¿y qué número? Eh, no se está escuchando Pero en la grabación se escuchan Gritos de fondo Escuchad Y golpes Así que el mismo errore No se ha hecho dos veces Muchos experimentos futuros Necesitan que ser contenidos Y dispuestos En un lugar seguro Ahora lo traduzco No me preocupo De mi mismo Un desplazamiento Y volveré Debemos Forzar adelante En el nombre de la ciencia ¿Qué son los que están detrás de nosotros Entiendan o no? Endo de... Que vuelva a pasar algo así Eh, se están escuchando gritos Y golpes Detrás de la ciencia Y justo antes de cortarle Estaba acercando un ruido Que yo creo que sería Fui, Fui A través de los conductos Porque la verdad Suena exactamente igual Eh, ok Eh Run, go back No, stop Danger Tuve una round Eh, bastante inspirador La verdad Bastante, bastante inspirador Con muñecos colgando Eh Y si que le faltan Partes del cuerpo Perfecto Eh, alai ¿Verdad? Eh Vale Aquí hay dos formas Si bajo Puede que esté juguibu Y si no Eh Pues no sé La verdad ¿Qué hacer? Vale Suena música O sea El ambiente se ha cortado Por completo la música Y ahora se está escuchando Esta Música esta de niños ¿No? Una nana Creo que podría ser La verdad Te pone nervioso Esta puta música Te pone muy, muy nervioso Te vienes conmigo Es la almohada De la muerte De la autodefensa Te vienes conmigo ¿Vale? Ante cualquier peligro Te vienes conmigo ¿Vale? Si en un peligro Le estampo la almohada Venga Vamos Almohada Te llamaré Eh Cubo azul Eh Vale Vamos Cubo azul Tienes que venir conmigo Ahí estamos Ven, ven Eh ¿Puedo abrir La puerta esta? Vale Ven conmigo Ven conmigo Cubo Vale Tú te quedas por aquí Y me acompañas ¿Vale? Y si pasa cualquier cosa Va a ser algo raro Le estrangula ¿Vale? Por detrás Le atacas por detrás ¿Vale? Venga High five Ahí no me deja interactuar Supongo que le tendré que dar con el otro Aunque la verdad no quiero hacerlo Eh No, 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 no Que te den 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 Se ha acabado Se ha acabado Vale Eh Vale Opinión personal Como tal No da miedo Es más Los nervios De las persecuciones Y tal ¿Vale? Y es el estrés Que te provoca Eh No el propio miedo Porque miedo como tal No es sentido ¿Vale? Al menos No como Lo que yo considero ¿Vale? Eh Que tampoco me Me ha pillado Huggy Wuggy Supongo que habrá algún Screamer o algo Que si lo hay Eso también puede Me podría ser Me ha asustado Seguramente Pero bueno Eh Esto ha sido Por ahora Este vídeo Random Pequeño De El capítulo 1 De Puppi Playtime Y nada Eh Muchas gracias Por verme Podéis seguirme En mis redes sociales Tengo Twitter Y tengo Instagram Eh Un like Y una suscripción Se agradecería mucho La verdad Porque Creo que me lo merezco Por eso Después de esto Estoy un poco sudando Eh También quería grabar Esto de noche Pero no he podido Eh Ya estoy Bueno Por la tarde Más o menos Uno es de noche Pero tampoco es De día Así que nada Eh Otra vez Muchas gracias Por verme Hasta el siguiente Episodio Hasta aquí Puppi Playtime Bueno Hasta el siguiente Vídeo Mejor dicho Perdón Adiós Adiós